¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Porque con mods no puedes jugar Daily run, no se puede Fuera de todos los mods Y por hacer algo distinto, ¿no? Porque estamos ya un poquito Hasta la polla de Ultra Greedier De los desafíos, aunque bueno, me quedan solo dos Ya los haremos, vamos a hacernos una daily Que hay que hacer muchas, hay que ganar, creo que 5 consecutivas, ¿puede ser? Bueno, hay que hacer 30 en total Y ganar 5 consecutivas, quizá Va, daily run, chicos A ver qué nos depara esto, recordad que las daily run Son run modificadas Somos CDN, ¿no? Son run modificadas Con ciertas características Y... iba a decir Objetivos, en esta en particular Tenemos que, lo de DR, a DR es daily run Y lo otro es que tenemos que matar a Satán ¿Vale? Es a Satán, ¿no? Sí, si no me equivoco es a Satán ¿Y tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos la judía ¡Hostias! La judía tocha ¿Y qué es lo otro? ¿Lo otro qué es? ¿La peluca de mamá? ¿Puede ser? Tenemos tres corazones azules Muy poquito rango, por lo que veo Mucho tier delay Poca velocidad de proyectil ¿Qué me pasa? ¿Qué objeto es este? Menos suerte Y tenemos daño... pues cuatro de daño Lo bueno es que con la judía Podemos abrir... Habitaciones secretas Si no me equivoco, ¿eh? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Que se me puso todo rojo? ¿What? Ah, sí, es verdad Que tenemos aquí... No sé qué ítem es este, ¿eh? ¿Alguna vez he cogido este objeto? No me suena de nada, ¿eh? ¡Ojo, Sagitario! Me gusta Lágrimas penetrantes Es buenísimo Y aquí tenemos... Vale, papas fly Ah, no, brown nugget Esto era la torreta, ¿no? Sí, es un poco castaña Hostia, Blood Rite ¿Os acordáis de esto con el corazón de Isaac? Blood Rite está guapo Pero no Uh, Biblia Negra Esto me pone muy cerdete, ¿eh? Ah... Soy retrasado mental Uh, uno más uno Hay que llevarse esta wea, ¿eh? Puedo romper cosas A ver, la Biblia Negra me gusta Lo malo es que la píldora esa La píldora, la... La judía esta Nos da eso La capacidad de reutilizar De romper y rerolear cosas Eso está muy cheto, ¿eh? ¿Puedo romper la estatua, por ejemplo? A ver Puedo romperlo todo, ¿eh? Escucha, primera vez que consigo este ítem Que me pongo todo rojo, ¿eh? Nunca lo había tenido Sueltas como un tapón Y empiezas a disparar como un loco, ¿eh? Está guapo Eh, la pluma de los ángeles Me gusta Ah, y tenemos la... La mano esa Tenemos la... La mano pocha Que convierte todos los cofres en rojos Coño Tengo mucho tier delay, tío Está gracioso este ítem Vale, va a buscar el uno más uno Se me acerra a jugar sin mods Sin la descripción de ítems ni nada Vale Uno más uno son siete Porque a veces disparo y a veces no O sea... ¿Ves? A veces disparo y a veces no No entiendo del todo cómo funciona el objeto, ¿eh? Una moneda, por favor Vale, este es amarillo Este me da dinero ¿O no? O baterías Puede darte dinero o baterías, creo, ¿eh? Vale, maravilloso No entiendo cuándo sale el... El poder este Y cuándo... Y cuándo no O sea, ¿qué cold down tiene? ¿Cómo funciona esta hueá? Me gusta Me gusta Me pone serdete Porque hay dos máquinas de donación aquí ¿Qué es esto, chicos? Porque hay dos máquinas de donación aquí En la habitación del boss Te juro que no sé qué ítem es Te juro que no sé qué ítem es Vale, Magic Scrap está guay Toma la primera ¿Y esto? ¿Y esta suerte? ¿Ha sido suerte o está preparado? Vale, más vida Tenemos muchísima vida, ¿eh? Dark boom No, voy a darme... Voy a buscar pactos con los ángeles Porque tenemos... Hostias Pluma de ángel Ah, no Pero la pluma de ángel sin mod no vale de nada Ah, bueno, coño La pluma de ángel ya se lo... Geriel, eres retrasado ¿Quieres pensar las cosas que dices? Vale Estaría bien pensar un poquito, ¿no? Antes de hablar Disparo muy lento Lágrimas penetrantes me gusta Pero disparo muy lento Es que suelta como un tapón ¿Sabes? Y luego... No lo entiendo Nunca había tenido este ítem, ¿no? O no me suena a mí de nada, tío Cuidado de Guppy, está muy bien Primero objeto de Guppy Eso me gusta mucho ¿Ves? Sale un tapón Y luego pum, 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 pum Un chorrete de lágrimas Ahí está ¿Qué haces, desgraciado? Encima champion este tío, eh Cuidado Cuidado Toma Toma Toma, joder Es que tampoco sé Eh... ¿Cuándo tira las lágrimas? O sea, ¿cuánto tiempo tiene como de cooldown y tal, no? Porque mira, yo ahora no puedo cargarlo O sea, no lo carga O sea, al cabo del rato ¿Ves? Ahora se puso rojo Y ahora lo carga Un poco strange, ¿no? Extraño What? Uh, el saco de runas Una jera o algo así Puede estar muy rico, eh Bueno, jera Agaliz Petra Ay, por Dios Se borro Por Dios Media hora Agh Basurilla, ¿no? O sea, cada aquí es lágrimas Que te permite cargar o algo No lo sé Ah, vale, está cargando otra vez Toma, rango Me gusta La tienda Charge baby Puede estar muy bien Teniendo Teniendo la wea esta, ¿vale? La... Te lo diré La biblia negra, coño Javier Sabes hablar Por Dios Necesito daño Y velocidad Y ataque Ya Gracias Al menos vida No me va a faltar, eh Vida por lo que veo Puede que no nos falte Y eso me hace sentir Mierda Sentir mierda no Sentir alivio Vale, a gusto ¡Ey! Ansus Esto era el mapa, ¿no? Para la siguiente Para el siguiente piso Ah, no, merecerá la pena Tirarlo ahora, ¿no? Está guay Porque te baja todo el tier delay Te lo baja Te lo ponen uno o así Va a tirar esto Me da igual Podría haber limpiado Dos habitaciones más Me da toda la pereza, tío A mí todo me da pereza Bueno ¿Paras o qué? ¿Loco? Ah Hijo de puta Como ha esperado, eh El cabrón Está esperando yo Que lo tirase Para ir a pegarle a gusto Cachis en la más saladita Chicos Pórtate bien, eh Dame un hit ahí Guapo Ay, por Dios De Fallen, hijo Es que no No me caes bien, eh Uh, otro objeto de Guppy Me gusta Otro objeto de Guppy Me pone bastante Ser de T Vale Vamos hacia abajo Vamos a limpiar esto Primero Chicos Necesitamos daño Y velocidad de ataque Es una necesidad Imperiosa De verdad Ups Buena, Herier Buena y me gasto la bomba también De verdad que está Está chulo el ítem Pero No entiendo Cuando recarga Y cuando no O sea En las daily run Se pueden desbloquear cosas No, verdad Los objetos que yo consigo En la daily run Cuentan ya Para Como que los tengo Que los he cogido ya Porque no lo sé La verdad No, dame esto Necesito 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 Bombas Esto que es Algiz Algiz era El escudo Ah, vale Vale Fale Algiz es Súper bueno Esta runa Es súper Súper buena La puta runa de Algiz Es buenísima Grande Eh, Charge Baby Te va soltando Baterías De vez en cuando O como va la vaina O sea Cada cuanto The Infinity No, thank you Eh ¿Hacemos reroll De lo que tenemos? ¿Qué tenemos? Para empezar Dos objetos de guppies No Nada, nada Hace error ahora Hombre, igual me da Proptosis Polifemus O algo así Me la juego Chicos Hemos venido a jugar ¿Sabes? Igual salimos ganando Pero también podemos salir perdiendo Y darme soy milk ¿Qué puede darme? Bueno, es que Teniendo dos objetos de guppie Hombre Hacer reroll de objetos Teniendo dos objetos de guppie Lo que hace es que Tener objetos de guppie Ya cuentan O sea, me refiero Ya los conseguí Si consigo otro Ya me transformo ¿No? Estoy por ese reroll ¿Eh? Chicos Hemos venido a jugar ¿No? Hemos venido a jugar Chavales Hemos venido a jugar Vamos a hacerlo Guppie Guppie ¿Y qué soy? ¿Qué me ha dado? Mira, me ha dado el cuerpo de guppie Abel Uno más uno Lo mantengo Piggy Van Vida Velocidad PHD Bueno Tenemos guppie Creo Creo Sin miedo a equivocarme A equivocarme A equivocarme Que hemos ganado Eso sí Hemos perdido Hemos perdido Sagitario Pero bueno Hemos conseguido guppie ¿Sabes? Ahora simplemente Me hace falta un poquito De más daño Y ya está Sin miedo a equivocarme Creo que Hemos salido ganando Mantengo la biblia negra Mantengo el daño Que tenía antes Tengo más rango Tengo el mismo tier delay Tengo PHD Que está bastante guay Y ahora está bien Mira, velocidad de ataque Hombre, que sí me lo voy a llevar Hombre, que sí me lo voy a llevar Hombre, que sí me lo voy a llevar Esto está más ganado ya Que le den por culo a Los Ángeles Hombre, que sí me lo voy a llevar Pero estaría, ¿no? Espérate Aquí hay guppie No, pero este guppie es muy feo Este guppie es muy bonito ¡Ay! Que me arrastran Porque porrón, perrón Ah, vale Porque tengo la La harina esa, ¿no? Falta daño O sea, sigue faltando daño Pero bueno Hemos perdido todos los corazones ¿Sabes? Es una putada Pero bueno Eh, bozo La cara triste de payaso Ah, momento, momento, momento Espérate Ah, pero espérate Que el cuchillo de mamá El cuchillo de mamá Anula guppie, ¿no? El cuchillo de mamá Anula guppie Ostias Bueno, da igual El cuchillo de mamá Eh, win Ah, no, mira Estoy ganando Estoy ganando moscas ¿Será que lo han corregido? Antes el cuchillo de mamá Anula guppie Vale, vale Estoy ganando Estoy ganando Estoy ganando moscas Me gusta Me gusta esta hueá, ¿eh? Es que mira que rato Está el cuchillo, tío Es que No entiendo, tío Los que decís que el cuchillo Es una mierda No tenéis ni idea De este videojuego Vámonos Tengo que encontrar tienda Bueno, no me gustan necesarias De full es lo mismo que Pero full health, ¿pa' qué? ¿Para qué tengo full health? Buenas heridas Mejor esto, ¿no? Que menos puedo salir Si consigo la habitación de los pinchos Pues oye Estas habitaciones son tan fáciles Volando Biblia negra Qué buen ítem es Buenas heridas Buenas heridas Mierda, me va a dar Voy muy lento, ¿eh? Voy a ser 91 The tower ¡Uf! El stopwatch Champion Bell me lo va a llevar Esto me lo va a llevar Y esta hueá que es 12 corazones No me interesa, la verdad Esto me lo va a llevar I can see forever Está muy bien I can see forever Pero darme un paseo otra vez Por todo el piso Buscando la habitación secreta Me da muchísima pereza Parada Parada Ah Vinky Nos vamos Esta ron está ganada, chicos No temáis De estos Ay, sin el bozo ese de mierda ¿Esto qué es? Bombs are key Creo que me da corazones, ¿no? No Pero monas Hay que see forever Está guay Dame otro Y te voy a dejar en paz Dame otro, anda Dame otro, bobo Joder Que basura, ¿no? ¿What? Ojo Como hemos conectado Las dos habitaciones, tú ¿Quieres coger? Venga, tontín Lupo escobal ¡Bien! Gracias, loquete Te quiero mucho Siempre fuertes, ¿eh? Siempre fuertes Siempre valientes Vámonos de aquí Qué fácil es el juego Con Con el cuchillo de mamá Te lo juro Es una cosa Es easy game Cuidado que aquí es la mano De las cosas estas, ¿eh? Ahí Ah, no ¿What? ¡Coño! Qué miedo Vale, con post ¿Me llevo la mochila? ¿Doblo objeto activable? Sí Por si acaso, ¿eh? ¿Doblo objeto activable? Está bien Me gusta mucho a las nenas Facilito La run ¿No, gente? Yo podría estar aquí O podría estar aquí, ¿no? O podría estar en ningún lado Bien ¿Hay que ir hacia abajo? Pues hacia abajo Eh, sencillito No busqué ni la habitación del tesoro Fíjate lo sobrado que voy Que no busqué ni la habitación del tesoro Curse of Darkness ¿Esto qué es? Bad gas I can see forever Y esto me hace grande ¡Ay! Socorro Un momento Un momento, perdón Lo siento, mis panas ¡Ay! Qué malito estoy Yo estoy preocupado Pensando en las habitaciones Súper secretas Y no tengo el mod activado ¿Esto qué es? No da igual Sí voy a tope ¿Esto qué era? Ah ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! Es que guppy y cuchillo, tío O sea, me refiero Hola Hola O sea, hello Voy muy roto Con cinco de daño, ¿eh? Por aquí Cuidado que estos disparaban en cruz Asquerosos estos Vale Buena, buena, joder Qué bueno soy, tío Qué bueno soy cuando quiero Aquí no hay nada No queremos nada aquí Fui directo a la lágrima Soy una cosa Estupidísima de persona Bueno, igual podemos Joder Igual podemos desbloquear algo Con esta daily room Porque he hecho unas cuantas ya, ¿eh? Entonces igual ya las que he hecho Me han contado Para algo No lo sé, la verdad Me has comido polla Y qué flipo eso ¿Qué me das, bebé? Mira, pues esto me gusta Esto me gusta Porque esto me va a dar Seguramente un corazoncito, ¿eh? O un objeto para el mapa Que me das, loquete ¿Por qué tantas bombas? ¿Me estás intentando decir algo? ¿Quieres que te mate? Ah, el funny pack Cabeza de guppy no me interesa La corona negra tampoco Aunque la corona negra me renta Ahora que no tengo nada Pero la corona negra no da daño La corona negra es bastante mala, tío ¿Por qué es tan mala la corona negra? Quiero decir La corona negra te da Rango Creo que es shot speed Y tier delay Y ya está Y muy poquito de cada cosa Y requiere tener No sé si un corazón O sea Al menos uno, creo Lo cual es complicado O no tener ninguno No sé Es bastante mala, ¿eh? Te cuesta dos corazones En el pacto No entiendo ¿Por qué es tan mala? De corazón, ¿eh? Eh, pretty fly Me gusta Me voy a dejar aquí Todos los ahorros Todo el sueldo de Twitch Y de YouTube Aquí ¡Uh, un dinero! A ver, coge, 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 coge Igual sale algo, chachi Dinero Ya por la pretty fly Que me han dado Es worth it, ¿eh? Nada Medio corazón Oye, oye, oye No está mal del todo Esto por mí Seguiré para aquí Ay, curse of the maze Asquito Vale la pena Bueno, por un cofre dorado Siempre merece la pena pelear, ¿eh? Pero bueno Con los fedeados que voy Igual tampoco Tampoco renta tanto, ¿eh? Con los fedeados que voy Igual no renta ¿Alguien sabe cómo se llama El objeto este, tío? Es que me gustaría buscarlo Porque te juro que no sé Qué ítem es, ¿eh? Voy a buscarlo luego Internet Buah, qué malas zonas Que tienen súper secretas Buen combate, ¿eh? Me ha gustado, bro Au Vámonos Tart Hombre, a ver Me he cargado todo el desafío Cogiendo el cuchillo Y gupi Pues imagino que el desafío Realmente es pasártelo Con el ítem raro ese Que, que, que De verdad que no sé cuál es, ¿eh? Os lo prometo No sé qué ítem es Ahí va O sea, de verdad Que es la primera vez que lo veo Os lo prometo Es la primera vez que lo veo ¡Oh! Lágrima chocolateada Me lo va a llevar Menos uno de tier delay ¿Cómo? Se supone que el chocolate Te aumenta el tier delay ¿Por qué me ha bajado? ¿Por qué me ha bajado? One makes you large Bueno Guaparra, parra, pasa Vamos a romper esto Y esto Es que, a ver Daño Gupi Biblia negra O sea, ¿qué nos falta en esta partida? Me falta alguien que me abrase por la noche, ¿no? Me dé cariño y me diga que todo va a ir bien Eso es lo que me falta Ah, un poco pronto, ¿no? Lo he puesto Qué guapo el stopwatch Cuando te pegan ¡Pum! Slow Pues ya está, chicos Ey, está bastante fácil esta daily rune, ¿no? Time, level 10 Total, 25.000 Rango 1.263 Y por tiempo 2.42 O sea, hay gente que lo ha hecho Madre mía La gente va fumando, ¿no? Dios Bueno, chicos Espero que os haya gustado De verdad No sé qué ítem es Os lo prometo Voy a buscarlo en internet A ver cuál es Y saciar esta curiosidad que tengo Porque me está devorando el corazón Chicos, espero que os haya gustado la rune Un abrazo Y nos vemos Chaito ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.